Bienvenidos a DPC en MTP, que Estado de México, dos jóvenes fueron atacados por una jauría de perros. Hasta donde se sabe no eran policías. Digo, la escena es tremenda, ¿eh? Los jóvenes estaban sentados en la banqueta de la calle Hidalgo, en la localidad de San Miguel Totocuitlapilco. Cuando fueron sorprendidos, mire, por estos cuatro perros. Esto pasó el sábado pasado, pero el video apenas se hizo viral. Pobres chavos, mire. Pobres chavos, mire. Se capta cómo estas personas intentan correr, pero son alcanzados por los animales. Mire, ahí viene la jauría y de repente... Vean nomás esta escena. Y esta es consecuencia de... Tengo al perro amarrado afuera, tengo al perro en la calle y luego no los esterilizan. Los perros siguen viviendo en la calle y pasan estos accidentes. Suceden estos accidentes, oiga. Le voy a regalar el perro a mi hija para Navidad. Lo va a pedir para Reyes Magos, para su cumpleaños, para el Día del Amor y la Amistad. Y luego los perros pues terminan en la calle. Tampoco es que tengan la culpa los perritos, ¿no? El joven de rojo logra huir del ataque, pero su acompañante, ¿no? Miren, en el fondo ahí se va el de rojo, pero su acompañante no se queda, le bajan los pantalones. Él trata de defenderse como puede de los perros. Este recibe diversas mordidas, incluso pierde el pantalón, la ropa interior. Finalmente logra defenderse golpeando a los perros con su celular. Ahí como lo veíamos. Tenemos reportes indican que el sujeto mordido permanece hospitalizado debido a la gravedad de las heridas. Ojalá y se recupere muy pronto. Ojalá y en este municipio, en el Estado de México, puedan hacer algo con los perros. No estoy diciendo que sacrificarlos, ¿eh? Porque luego la gente lo que hace es, pues vamos a torturarlos, vamos a amarrarlos a un coche y arrastrarlos. Y hemos visto escenas de verdad de tortura tremenda. ¿Cuál es la política pública para que esto no se repita? Para que el joven, obviamente, como prioridad, reciba atención médica de volada y se recupere de volada. ¿Pero qué se va a hacer para garantizar el bienestar también de los perros y que esto no vuelva a pasar? Que nadie más corra riesgos en esta calle. Ahí está. Esto en Metepec, en el Estado de México. Digo, si es que hay alguna política pública en Metepec para evitar esto, ¿no? Porque igual y no. Igual y no. Igual y este... Y no. ¡Gracias!